Un grupo de directores de centros educativos de Jutiapa fueron convocados por personal de salud y del Ministerio de Educación para discutir los problemas de salud que se presentan en la población como por ejemplo SIDA y Dengue, por lo que en los establecimientos esperan implementar planes que les permitan contrarrestar estos problemas. Como lo que pretende esta pequeña charla es poder hacer conciencia sobre cómo erradicar el dengue que es una enfermedad mortal en muchas situaciones, entonces nuestro logo, acabemos con el dengue, Sancudos ya lo queremos ver en nuestro departamento, en nuestro municipio y cómo lo vamos a hacer eliminando basureros, eliminando llantas, limpiando nuestras pilas para que todos vivamos en santa paz y que no aceptemos a ese mosquito que nos hace mal. Los directores deben buscar con sus maestros mecanismos que permitan minimizar actos sexuales sin control en los jóvenes orientándolos a que la abstinencia les evitará correr riesgos en cuanto a los Sancudos no se debe permitir el acumulamiento de agua sucia o limpia en casa. Este tipo de actividades que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud otorgan al Magisterio pues son bastante importantes ya que se nos olvidan muchas veces. Hemos trabajado talleres en el Instituto Experimental, hemos trabajado fuera del Instituto ese tipo de talleres, pero cada año tienen que estar sedando, o sea que tienen que ser una actividad continua. No puede ser una actividad que se da este año y se olvida, sino que es una actividad que debe ser continua, porque tenemos problemas de dengue, ¿verdad?, en Teatro. Entonces yo agradezco al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud Pública por habernos invitado a esta actividad.